Este miércoles, el demócrata de 78 años Joe Biden se convirtió en el presidente número 46 de los Estados Unidos de Norteamérica. La ceremonia inició a las 11 y media de la mañana, hora de Washington, D.C., en el frente oeste del Capitolio, que tan solo hace dos semanas fue asaltado violentamente por una turba de seguidores del expresidente Donald Trump, dejando cinco muertos. En su primer discurso como presidente, Biden señaló, Este es el Día de Estados Unidos. Es el Día de la Democracia. Un día para la historia y la esperanza. Por su parte, la vicepresidenta electa, Kamala Harris, juró cargo junto a él, convirtiéndose en la primera mujer que ocupa este puesto. Ambos presentaron juramento con una mano sobre la Biblia ante la jueza progresista de la Corte Suprema, Gloria Sotomayor. El evento fue amenizado por Jennifer López, Garth Brooks y Lady Gaga, quien entonó el himno nacional. Minutos antes de que Joe Biden presentara juramento, la Corte Suprema de Justicia en Washington sufrió una amenaza de bomba. Sin embargo, únicamente fue una falsa alarma. En tanto, Donald Trump y su esposa Melania abandonaron la Casa Blanca a primera hora de la mañana, y durante su último discurso como presidente, Trump señaló, Volveremos de alguna manera, lo anterior luego de dejar una carta a su sucesor. Cabe destacar que el republicano no asistió a la investidura de Biden. En cambio, el ex vicepresidente Mike Pence sí asistió. Joe Biden marcará su entrada a la Casa Blanca con la proclamación de 17 decretos para revertir las decisiones de Trump, además de la cancelación del muro fronterizo con México. Para Canal 6, Yanely García.